Bueno, en la juventud número 4 vamos a avanzar lo que es sistema cerrado, límite móvil, pero con tope, ¿no? ¿Qué dijimos en la juventud anterior? El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior. La característica principal de todo sistema cerrado al primer parcial es que la masa siempre es constante. Por más que tenga 3, 4, 5 estados termodinámicos, la masa inicial va a ser igual a la masa final, porque la masa no puede salir, tampoco puede entrar. Y existe el límite fijo y límite móvil. Bueno, veamos las características del sistema cerrado al límite móvil, pero más que todo con tope, ¿no? La diferencia es que cuando es con tope, la presión externa es diferente a la presión interna. En la juventud anterior avanzamos cuando la presión interna era igual a la externa cuando era sin tope, ¿no? Este caso es diferente. ¿Cómo puedo saber si tiene topes o no tiene topes? Generalmente, el enunciado, cuando me dice más, me habla seguramente algo de topes, o también puede ser que me dé un gráfico, ¿no? Claramente, estos acá, cuadritos de color plomo, son los famosos llamados topes, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Este ejemplo, suponiendo que acá tiene una presión externa de 3 kilogramos fuerza y la interna va a ser de 2 kilogramos fuerza. Por más que la presión externa es mayor, esto debería comenzar a desplazarse para abajo, ¿no? Pero como existe este tope acá, no lo permite que pueda bajar más. Por más que yo ponga enfriar, 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 este émbolo acá no baja más, se queda tal cual. Esa es la diferencia. Ahora, acá sí o sí, cuando es con topes sí o sí mínimo, son 3 estados termodinámicos, y puede ser esto 4 o 5, depende del problema. Entonces, veamos acá este ejemplo acá. Ahora, lo que hago en este caso acá para resolver ese tipo de ejercicio es que lo que hago es aplicar la yuantía 2 y la yuantía 3. Como primer paso, yo debo igualar la presión externa con la presión interna, como primer paso. Como segundo paso, recién se puede desplazar el cilindro émbolo o el cilindro pisón. Entonces, pongamos acá un ejemplo. Tengo acá un estado inicial, claramente. Tiene 3 kilogramos fuerza de presión externa y de presión interna tiene 2 kilogramos fuerza. Por ese tema, tiene acá lo que son los famosos topes de acá. Yo voy a empezar a calentar este sistema en un estado inicial. Claramente, ¿qué voy a hacer? Voy a calentarlo hasta que tenga una presión interna igual a la interna, hasta igualar ambas presiones. Entonces, en mi estado 2, ¿cómo sería? En mi estado 2, primeramente, la masa es constante. Porque la masa no sale. Y bueno, hasta que esto lo caliente a 3 kilogramos fuerza, ¿qué pasa? ¿Será que aumentó el volumen o no aumentó? Como pueden ver, no aumenta el volumen. Es decir, el volumen específico es constante del estado 1 al estado 2, porque solamente yo calenté para llegar a una presión interna de 3 kilogramos fuerza, claramente. Una vez se encuentre igualada la presión externa con la interna, ¿qué es lo que procede? Una vez que está igualada esto, es como la yuantía anterior. Este émbolo de acá se va a comenzar a desplazar muy lentamente hacia arriba. Comienza a desplazar hacia arriba. Entonces, un estado 3, ¿qué voy a tener? Este émbolo de acá abajo se desplazó hasta acá arriba. Y bueno, dijimos en la yuantía anterior que siempre el cilindro émbolo trabaja a presión constante. Se desplaza muy lentamente, ¿no? Entonces, del estado 2 al estado 3, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que es la masa constante y aparte tengo lo que es la presión constante. La presión de 2 es igual a la presión de 3. Y bueno, antes de pasar al siguiente ejemplo de cómo funciona un tope, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está clara esa parte cuando es con topes? ¿Todo claro? Perfecto. Acá existen otras maneras de cómo puede ser planteado esto. No siempre va a ser así como pueden ver, el tope acá abajo. Este tope acá también puede estar acá arriba. Entonces, veamos acá. Este ejemplo acá, ¿qué es lo que tengo? Este émbolo se encuentra acá arriba. Y si yo empiezo a este émbolo de acá, claramente se encuentra en el equilibrio. Y lo empiezo a enfriar, ¿qué es lo que pasa en un estado inicial? Lo tengo tal cual. Si lo empiezo a enfriar muy lentamente, este émbolo acá va a comenzar a desplazar muy lentamente hacia abajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a estos topes de acá. Entonces, en mi estado número 2, ¿qué voy a tener? De acá arriba, el émbolo bajó a presión constante hasta llegar a los topes de acá. Entonces, sería el estado 1, el estado 2 a presión constante. Y si yo lo sigo enfriando, lo voy a seguir, seguir enfriando muy lentamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que este émbolo acá, será que puede llegar a desplazarse más abajo? No puede. Por más que reduzca la presión, este tope acá lo impide que pueda bajar más abajo. Entonces, el estado 3 o el estado final sería algo así. La presión va a bajar de acá. Y claramente, como no puede desplazarse el émbolo hacia abajo, ¿cómo sería? Sería a volumen constante. Es como un tanquecito, lo hacían. O sea, no puede bajar más. Por más que lo enfríen, lo enfríen, se quedó ahí y se queda ahí. Así que el estado 3 sería esto, a volumen constante. Entonces, existen esos tres procesos. Baja primeramente de 1 a 2 a presión constante. De 2 a 3 sería a volumen constante. Esa es una manera de cómo puede ser planteado, cuando es con topes. La siguiente manera de cómo también puede ser planteado sería de esta manera acá. Claramente, acá los topes se encuentran en la parte de acá arriba. Y acá la presión externa es igual a la interna. ¿Qué es lo que procede acá? Si yo comienzo a calentar este cilindro émbolo muy lentamente, ¿qué es lo que va a pasar? De un estado inicial, este émbolo se va a desplazar a presión constante, hacia arriba. Se comienza a desplazar muy lentamente a presión constante. Llegó al tope de arriba. Muy bien, del estado 1 al estado 2 es a presión constante. Y la masa también es constante. Ahora, yo voy a continuar calentando este cilindro émbolo. ¿Será que este émbolo acá puede pasar los topes? No. Por más que yo comience a calentar y continúe a calentar, ¿qué es lo que va a llegar a ocasionar? La presión interna va a subir, ¿no? Va a subir, pero como están los topes, no va a poder subir más arriba. Entonces, la masa es constante y el volumen específico también es constante. Entonces, esta es la última manera de cómo puede ser planteado. El semestre pasado, lo que pasó fue que el examen fue así, ¿no? Les dio un montón de letras y la forma cómo se lo analizaba o cómo se debió hacer era la siguiente manera. Acá tienen los topes arriba y estaba acá abajo. Así que, estas son las tres formas de cómo puede ser planteado el topes. Arriba, abajo, o bueno, arriba, abajo. Depende de cómo lo plantea el ingeniero, ¿no? Entonces, con este pequeño ejemplo, pasemos a hacer lo que es ejercicio y el modelo del semestre pasado, ¿no? Bueno, Arcadio, la primera ley termo dinámica, ustedes saben. Calor positivo es cuando se calienta. Calor negativo, cuando se enfría. Después, el trabajo, ya vimos, trabajo positivo es cuando el sistema se expande. Trabajo negativo, cuando el sistema se comprime. ¿Y cómo es expansión? Si yo caliento acá, este émbolo comienza a subir y existe una variación de volumen positiva porque comenzó a expandirse, ¿no? ¿Y cómo sería cuando se comprime? Si a este cilindro émbolo yo lo pongo a enfriar, bajó el émbolo hacia abajo y el calor es negativo. Y el trabajo de esa compresión va a ser negativo, ¿no? De la expansión, positivo. Y bueno, existen tres tipos de trabajo, ¿no? Trabajo a presión constante, temperatura constante y PbN constante, ¿no? Pero más que todo se ve siempre a presión constante, ¿no? O sea, siempre jugamos esa fórmula acá. Trabajo de 1 a 2 es igual a presión multiplicado por la variación de volumen. Volumen 2 menos volumen 1 multiplicado por el factor de conversión. Este 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Si ustedes son, no sé, repitentes con DIMO o con el otro docente, generalmente él cuando ocupa otra unidad, lo que es sistema internacional, kilopascal, otra unidad, ya nos ocupa este factor de conversión. Pero cuando trabajamos con el sistema métrico, ocupamos siempre el factor 10 a la cuarta sobre 427. Esto para llegar a las unidades a kilocalorías. Si yo quiero un trabajo específico, ¿qué es lo que hago? En vez de acá de volumen total, coloco volumen específico 2 menos volumen específico 1. Nada más. Y esto es el trabajo más que todo, ¿no? Acá están los que son cómo definir un estado termodinámico, ¿no? Esto lo vemos en la ayudantía número 1. Y esta parte acá, o sea, no lo expliqué en la ayudantía, pero le subí un video al Classroom junto con un material. Estas son las maneras de cómo definir un estado termodinámico. No existe otra forma más, sino estas cinco formas, ¿no? Y acá están las fórmulas que vamos a ver. Más que todo, las fórmulas más utilizadas son las que se encuentran dentro del cuadrito. Esta, 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 esta y esta. Más que todo, nada más. Después, acá está el modelo de examen. Y como pueden ver, la diferencia es que acá les daba pura letra. Y les pedía presión final, calidad cuando llegue los topes, calor, trabajo y diarama PB. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a resolver este ejercicio, ¿no? Y cuando tengan dudas, por favor, me preguntan, no importa que estén explicando. Es que ustedes queden bien acá, puedan aprender y puedan entender el ejercicio. Lo más complicado, lo que yo decía, no es hacer. Lo más complicado es llegar a interpretar. Si yo interpreto bien todo ese proceso acá, lo demás es netamente fácil. Entonces, empecemos a resolver este modelo. ¿Qué hice acá? Me hice en un cilindro tapado. Muy bien. Un cilindro, ¿no? Así que, con el cilindro, ¿qué es lo que hago? Voy a dibujar lo que es un cilindro. Tal cual es un cilindro. ¿Qué más me hice? Bueno, sin fricción. ¿Qué ejerce? Acá me da lo que es una presión. Un cilindro tapado, sin fricción. Que ejerce una presión de 7.03 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá me da lo que es una presión. De presión. ¿Qué más me hice? Están contenidos 2,5 kilogramos de agua. Acá me está lo que es la masa. Así que lo coloco en color verde de hechuga. ¿Y qué más me está dando aparte? Me hice a 15 grados centígrados. Entonces, ¿acá qué me está dando? Me está dando lo que es la temperatura. Muy bien. Entonces, ¿el estado inicial qué es lo que tengo? Tengo lo que es acá un cilindro de hembro normal. Y tengo el estado inicial. A ver, lo que es la presión, la temperatura y la masa, ¿no? Acá coloquemos acá lo que es la presión. A ver. Yes. Colocamos acá lo que es la presión. Número 1, esto es igual a 7.03. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esto por acá. Y un poco más. Ya. Y acá colocamos sus unidades, ¿no? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ya. ¿Qué más tengo aparte? Aparte de esto, tengo lo que es la temperatura. La temperatura 1 es igual a 15 grados centígrados. Entonces, coloco acá lo que es la temperatura. Número 1 es igual a 15 grados, ¿no? Coloco 15 grados. Y aparte, ¿qué más tengo? Lo que es la masa. La masa del agua o la masa de todo el sistema acá es de 2,5 kilogramos. Entonces, coloco acá lo que es la masa. Esto me lo coloco por acá. Y coloco que la masa va a ser de 2,5 kilogramos. 2,5 kilogramos. Entonces, ¿qué más tengo a sacar? Solo tengo ese dato. Muy bien. Voy a continuar leyendo el enunciado y voy a ver qué sacaron o qué no sacaron. Como pueden ver, hasta acá no me habló que tenía topes, ¿no? No me habló nada de topes. Entonces, continúo leyendo el enunciado y veo qué más me dice. Me dice, se transfiere calor al agua. Es decir, voy a comenzar a calentar este sistema termodinámico. Entonces, acá lo que hago es graficar. Coloco acá el calor que se va a hacer, va a ser positivo porque estoy calentando. Entonces, continuemos y veamos qué más tiene este problema. Acá dice, hasta que el émbolo llega a los topes. Claramente, acá me da la señal que tiene topes. Hasta que el émbolo llega a los topes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco un estado número 2. Esto acá, a ver, voy a tratar de dibujarlo. Lo copiamos, lo ponemos en la parte de acá ya. Bueno, ahí. Y ese sería el estado número 2. Coloco estado número 2. Y como dice, hasta que el émbolo llega a los topes. Es decir, yo al calentar acá este cilindro émbolo, ¿qué es lo que pasa? Este émbolo acá, ¿cómo se llega a desplazar? Se desplaza a presión constante. Entonces, al calentarlo va a comenzar muy lentamente a llegar a expandirse. Sube, sube, sube acá arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí en que llegó a estos topes que se encontraban en la parte de acá arriba. Entonces, coloco los topes por acá arriba. Más o menos por acá. Ya, cosa que atacan los topes. Y este émbolo llegó ahí. Llegas ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo sé que cuando digo acá, hasta los topes, sé que existen los famosos topes. Entonces, acá lo que hago es, le coloco igual lo que son los topes. Unos en la parte de acá y otro en la parte de acá. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué tengo hasta acá? ¿Qué más me dicen? El volumen dentro del cilindro es de 0,4 metros cúbicos. Me estando el volumen dentro del cilindro cuando llega a los topes. Entonces, esto le voy a colocar de color amarillo. Entonces, ¿acá qué tendría? Del estado 1 al estado 2, coloco menos acá, que es constante. Primeramente, la masa es constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. Coloco acá que la masa permanece constante. La M es constante. ¿Qué más sería constante? La presión también es constante. Entonces, del estado número 2, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que es la presión número 1, es igual a la presión número 2. Coloco acá que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Entonces, acá más o menos, coloco que la presión 1. Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo hasta acá? Después, tengo que el volumen cuando llega a los topes, ¿de cuánto va a ser? 0,4 metros cúbicos. Coloco acá que el volumen número 1, o perdón, el volumen número 2, cuando están los topes, es igual a 0,4 metros cúbicos. 0,4 metros cúbicos. ¿Y qué más tengo? ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice, después se añade más calor al agua. Muy bien. Después que llegó a los topes, voy a comenzar a calentar, sigue más, ¿no? Entonces, acá en mi gráfica le pongo, si quieren ustedes, que sigo calentando, ¿no? Y esto acá, lo pongo más o menos por acá. Y se sigue calentando un poco más. Entonces, al decirme, se añade más calor que más me dice, aparte, hasta que se convierte todo en vapor saturado. Muy bien. Me está diciendo que voy a calentar, sigue, ¿hasta cuándo? Hasta que sea todo vapor saturado, ¿no? Entonces, existe un estado número 3. Lo que hago es dibujar esta parte, lo voy a copiar, y lo pongo en la parte de acá. Más o menos por acá. Y ese sería el estado número 3. Ahora, como pueden ver, si yo caliento acá este cilindro de émbolo acá, por más que se caliente, no se puede pasar más arriba. Este top acá impide que pueda pasar ese volumen. Entonces, del estado 2 al estado 3, ¿qué es lo que tengo constante? Del estado 2 al estado 3, lo que tengo primeramente es la masa permanece constante. ¿Por qué permanece constante la masa? Porque es un sistema cerrado. ¿Qué más tendría parte constante? ¿Será que del estado 2 al estado 3 hubo un cambio de volumen o no? No. No, entonces... Es constante. Es constante. El volumen total es constante. Y como la masa es constante igual, el volumen específico igual va a ser constante, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es, hago este pequeño análisis de acá y coloco esto acá. Bueno, ya, perfecto. Entonces, ¿qué tengo el estado 3? Me hice hasta que se convierte todo en vapor saturado. Al decirme vapor saturado, ¿de cuánto va a ser la calidad del estado 3? ¿Cuál es la calidad del estado 3? Muy bien, va a ser 1. Perfecto. Entonces, acá lo que hago es esto borro y coloco acá que la calidad va a ser igual a 1 y es vapor saturado. Calidad es igual a 1. Estado número 3 y esta es la calidad. Bien, entonces, hasta acá fue lo que hice el análisis. ¿Qué me pide este examen de acá? Me pide, inciso A, encontrar la presión final. Me está pidiendo encontrarme cuál es la presión del estado número 3. Entonces, esta va a ser mi incógnita con inciso A. Coloco acá que la presión número 3 es la que no conozco y deseo encontrar. Muy bien, ¿y qué más me pide acá? Encontrar el título en el instante que el émbolo llega a los topes. Encontrar el título o la calidad cuando llega a los topes. Entonces, ¿esto cuándo sería? ¿La calidad de cuánto me está pidiendo acá? ¿Ya te pide la calidad de 2 o la calidad de 3? Calidad de 2. Muy bien, porque dice cuando llega, el instante que llega a los topes. Es decir, la calidad de 2. Y lo que hago acá es colocar que me está pidiendo encontrame la calidad de 2 o el título. Perfecto. Entonces, ¿qué más me pide el inciso C? Me pide calcular el calor. Aplico la primera ley de la termodinámica. Inciso D, calcular el trabajo durante el proceso. Aplicar lo que es la formulita arriba. Y el diarano. Entonces, como les decía, lo más complicado es interpretar a partir de ahora todo lo que es. Es manejo de tabla, manejo de tabla, fórmula, tabla, tabla, tabla. Pero esto es lo más complicado. Si ustedes hacen un mal análisis de acá al comienzo, todo lo que hagan hasta el final va a estar mal. Y les pregunto hasta acá alguna duda que tengan. ¿Está clara esta parte? ¿Se entendió? Sí. Eso fue el problema el semestre pasado. Pasa que el semestre pasado yo les enseñé cómo hacer con topes cuando tenía acá abajo, ¿no? Pero les dije, existe así para arriba, ¿no? Y claramente el examen les preguntó, como pueden ver, en letra y el tope iba arriba. Así que puede que sea arriba, puede que sea abajo, depende, ¿no? Pero el procedimiento es lo mismo. Solo deben ustedes aprender cómo se analiza y lo demás es mecánico, ¿no? Y comencemos entonces ahora a hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es colocar estado número 1 y coloco acá lo que es la presión número 1. ¿De cuánto va a ser? 7.03 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Coloco acá kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Un centímetro cuadrado. ¿Qué más tengo ahora? Tengo la temperatura número 1. La temperatura número 1, ¿de cuánto era? Era de 15 grados centígrados. Entonces, lo que hago acá es colocar 15 grados centígrados y esta va a ser la temperatura número 1. Entonces, acá tengo la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que hago acá? Debo definir el estado termodinámico. Debo saber en qué estado me encuentro. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar con presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Y recién voy a hacer la comparación si es líquido comprimido o es vapor recalentado, ¿no? Entonces, eso lo coloco por acá y empezamos. Acá que la temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? La T de saturación y entra a tabla. ¿A qué tabla? A la tabla de saturación. Entonces, entremos acá. Busquemos la presión de 7.03. La tabla 241 y la tabla 242. Presión de 7.03 se encuentra por la parte de acá. A esta presión, ¿de cuánto va a ser la temperatura de saturación? Va a ser de 164,35. Entonces, coloco este valor, 164,35 grados centígrados. Ahora, la pregunta es, ¿será que la temperatura 1 es mayor que la saturación o es menor? Menor. Menor, ¿no? Entonces, la temperatura número 1 es menor que la saturación. Y si la temperatura 1 es menor que la saturación, ¿en qué estado me encuentro? ¿Vapor recalentado o líquido comprimido? Líquido comprimido. Claramente es líquido comprimido o líquido super enfriado. Esto lo vimos, ¿dónde? En la guantía número 1, en el video, ¿no? Y acá, por si acaso, por si dicen o no han visto, está acá. La T1, cuando sea menor que saturación, siempre va a ser líquido comprimido o líquido super enfriado, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es, una vez yo sé que me encuentro el líquido comprimido, ingreso con la temperatura. Ingreso con esa temperatura y voy a sacar las demás variables. Entonces, eso por acá, lo pongo por acá y saquemos las demás variables. ¿Qué variable voy a sacar acá? Voy a sacar lo que es el volumen específico y aparte voy a sacar lo que es la energía interna. Entonces, ¿a dónde voy a ir acá? Voy a ir con 15 grados centígrados. Si voy a tabla de saturación, en la parte acá, acá tengo lo que es 38,75. Si yo quiero 15 grados centígrados, ¿qué debería hacer? Yo debería extrapolar de ahí. Así que, para no extrapolar, solo porque tengo acá 38, voy a ir a la tabla 241. En la tabla acá, que es 241, en esta columna voy a buscar 15, ¿no? Y bueno, lo más cercano a 15, ¿cuál sería? Algo que se acerca, es sumamente cercano. Sería lo que es acá 16, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ocupar toda esta tabla acá. Y acá, para no interpolar, lo que hago es colocar, digamos. Coloco acá que esto es aproximadamente 16, o saco de 16, ¿no? Coloco acá aproximado 16. Entonces, con esto yo estoy especificando que estoy sacando de tabla del valor de 16, no con 15. En este caso, coloquemos el color rojo y sacamos lo que es acá el volumen específico y aparte sacamos lo que es la energía interna. Coloco acá que volumen específico 1 es igual al volumen específico del líquido, siempre que sea líquido comprimido o super enfriado o saturado, ¿no? Entonces, ¿qué más voy a sacar? Voy a sacar lo que es ahorita la energía interna. Pero les pregunto lo siguiente. ¿Será que en la tabla 241 tengo energía interna? No. No, no tengo. Tengo volumen específico, tengo entalpía y entropía. Pero, ¿qué es lo que hago ahora? Entonces, lo que hago ahora es voy a sacar lo que es la entalpía. Y con la entalpía recién voy a sacar lo que es la energía interna. Entonces, acá lo que hago es que la entalpía número 1 es igual a la entalpía de líquido. Y lo que hago ahora es sacar de tabla nada más. Acá voy a ir que esto es igual y veamos de cuánto es. Si veo en esta parte acá, el volumen específico del líquido, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0.001001. Entonces, coloco ese valor en la parte de acá. 0.001001. Y saquemos ahora lo que es de la entalpía. Si veo acá la entalpía, ¿de cuánto va a ser? La entalpía, el líquido va a ser de 15,59. Entonces, coloco acá que 15,59. Y ahora coloco la respectiva unidad. De acá, del volumen específico, ¿cuál sería? Sería acá metros cúbicos sobre kilogramos. Coloco en la parte de acá metros cúbicos. No. Metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, esto acá voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá. Las unidades van a ser kilocalorías sobre kilogramos. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue sacar de tabla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, creo que no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Erwin, no sacamos lo que es la energía interna. ¿Cómo encuentro la energía interna? Lo encuentro con esta pequeña fórmula acá. Entonces, coloco esta formulita por acá. Y lo que hago ahora es reemplazar nada más. Esto va a ser tamaño 20. Y ahora, esto voy a copiarlo, lo pongo acá y reemplazamos. La energía interna número 1. Esto acá. Por acá. Y coloco energía interna número 1 es igual a todo eso acá. Lo que me queda es reemplazar de cuánto es el valor de la entalpía. Es de 15,59 menos la presión. ¿De cuánto es la presión? 7.03. Multiplicado por el volumen específico. ¿De cuánto es? Es de 0.001001. Si ustedes lo pueden calcular de cuánto le sale acá el valor de la entalpía número 1. Perdón, la de la entalpía número 1. ¿Alguien lo calculó ya? ¿Cuánto sale acá? A mí me sale 15,42. 15,41. Trabajemos, porfa, con tres decimales para que sea un máximo. ¿Qué decimal sigue aparte del 1? Es 42,5. 42,5. Ah, perdón, 42,5. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la unidad? Kilocalorías sobre el kilogramo. Como pueden ver, de esta manera encontré lo que era la energía interna número 1. Ya saqué los datos del estado número 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Saco los datos del estado número 2. Entonces, coloco acá estado número 2. Y coloco acá lo siguiente. ¿Qué tengo? El estado número 2. Del estado número 2 tengo, un momento, por favor. Tengo una llamada entrando. Bueno, como les decía, ¿qué tengo el estado número 2? Tengo la presión y aparte tengo lo que es el volumen total. Entonces, coloco acá lo siguiente. Estado número 2. La presión 2 va a ser igual a la presión número 1. Esto ya copio por acá. Lo coloco. ¿Qué más tengo aparte? Tengo el volumen total número 2. Entonces, ¿el volumen número 2 de cuánto va a ser? El volumen número 2 va a ser de 0,4 metros. 0,4 metros cúbicos. Coloco acá lo que es metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos. La pregunta es, yo para tener un estado termodinámico sí o sí necesito dos variables independientes. O sea, dos variables intensivas o independientes que no dependan de ninguna, ¿no? Acá tengo solo la presión. ¿Qué puedo encontrar? Si tengo el volumen total y aparte yo sé que la masa es constante porque es un sistema cerrado. ¿Qué podría llegar a encontrar acá? Si la masa es 2,5 y el volumen total es 0,4, ¿qué podría encontrar? ¿Volumen específico? Exactamente eso, el volumen específico. Con esta pequeña formulita acá, el volumen específico es igual a volumen total sobre masa. Lo que hago es reemplazar en la parte de acá y se acabó el problema. Solamente es completar de algo. Acá le doy lo que es, a ver, es igual de cuánto es el volumen número... Acá también lo que vemos, volumen específico. Volumen específico número 2 es igual a volumen sobre masa. ¿De cuánto es el volumen? 0,4 metros cúbicos, ¿no? ¿Y de cuánto va a ser la masa? La masa es de 2,5 kilogramos. Coloco acá 2,5 kilogramos. Esto como es fórmula, coloquemos de color roja. Si lo pueden calcular, por favor, de cuánto sale acá lo que es el volumen específico. 0,16. Ya, este, por favor, traigamos con 3 y más, con 4, este tema de volumen. Queda así nomás, 16 queda. Ya, no hay más, perfecto. Entonces, coloquemos acá las unidades, kilocalorías, bueno, metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Entonces, metros cúbicos sobre kilogramos, perfecto. ¿Qué es lo que hago ahora? Como tengo presión y tengo volumen específico, esto lo vimos en el video que les puse después de la identidad 1. Debo ingresar con la presión y ¿qué debo sacar? Debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. En este caso de acá, lo que hago es sacar eso, ¿no? Esto acá, vamos a ponerlo en la parte de acá. Y coloco acá que el volumen específico del líquido y aparte volumen específico del vapor. Esto colocamos de color negro y sin este relleno. Y sacamos de cuánto va a ser. Entramos con la presión de 7.03. Entonces, saquemos de tabla. ¿A qué tabla voy? Tabla 242. Busco la presión de 7.03. ¿Qué la encontré en la parte de acá? ¿Qué es lo que hago? Voy a sacar el volumen específico del líquido y del vapor. Entonces, este es el volumen específico del líquido y del vapor. Coloquemos de color celeste. ¿De cuánto va a ser del líquido? 0.001107. Entonces, coloco acá. Del líquido va a ser lo que es 0.001107. ¿De cuánto va a ser del vapor? Si vamos acá a tabla, del vapor va a ser de 0.277. Entonces, acá va a ser lo que es 0.277. Y colocamos su respectiva unidad, que eran metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, coloco esa unidad acá. Mira, perfecto. Entonces, coloco acá que sacamos de tabla estos valores de acá. La gran pregunta ahora es la siguiente. ¿En qué estado termodinámico me encuentro? ¿Será que el volumen específico, el estado número 2, es mayor que el vapor? ¿Es menor que el vapor o se encuentra en la mitad? En la mitad. En la mitad, ¿no? Y si se encuentra en la mitad, ¿en qué estado me encontraría? Me encontraría el estado de mezcla, siempre que se encuentre en la mitad. En caso que sea menor que el líquido, me encuentro en líquido comprimido. Cuando es mayor que el vapor, me encuentro en vapor recalentado. Como está en la mitad, me encuentro en mezcla. Claramente, acá. A ver, esto acá, colquemos si quieren de color rojo. Bueno, esto lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte de acá. Esto es lo que está pasando. El volumen específico 2 es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor. Por lo tanto, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en estado de mezcla. Perfecto. Bueno, ¿qué más quiero saber ahora? ¿Qué es lo que debo encontrar? ¿Qué me pedía el inciso B? Me pedía encontrarme la calidad o el título del estado numeroso. Y bueno, como me pide un diorama PB, acá lo que vamos a hacer es vamos a calcular lo que es la temperatura numeroso. Si yo me encuentro en estado de mezcla, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura de saturación. Siempre que me encuentre en estado de mezcla. Coloco acá que la temperatura 2 es igual a la temperatura de saturación. Es igual a la T de saturación. ¿Y esto de cuánto va a ser? Esto va a ser de un valor de 164,35. ¿Por qué? Lo estoy sacando de tabla, ¿no? Que se encuentra de acá amarillo. Entonces, coloco acá grados centígrados. Y bueno, hasta acá sacamos de tabla alguna pregunta. O bueno, por último hagamos el inciso B. ¿Cómo o qué es lo que hago ahora? ¿Cómo calculo la calidad? O sea, si tengo acá el volumen específico número 2, ¿con qué fórmula calcularía? Si voy acá a las fórmulas, ¿qué fórmula debo ocupar? ¿La de acá arriba o la de acá abajo? Ocupo la de arriba. ¿Por qué? Porque tengo el volumen específico. Ocupo esta fórmula. La coloco en la parte de acá. Esto tamaño un poco 20. Color rojo. Y acá. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar. Acá coloco volumen específico número 2. Y esto reemplazo los datos. Como pueden ver, era pura fórmula. Volumen específico de cuánto es? 0,16. Coloco 0,16. Menos el volumen específico del líquido. ¿De cuánto es? 0,001, 0,7. Entonces, este valor lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Sobre volumen específico del vapor. ¿De cuánto era? 0,277. Esto lo copio. Lo coloco en la parte de acá. Menos el volumen específico del líquido. ¿De cuánto va a ser? 0,001, 0,7. Entonces, lo voy a copiar. Lo coloco en la parte de acá. Y si ustedes, por favor, pueden calcular la calidad. Y me dicen cuánto le sale. Con tres decimales o cuatro. Va a ser exacto. 0,5759. 0,5759. Muy bien. Y este sería el inciso B. A ver, acá coloquemos calidad número 2. O título, ¿no? Depende. X número 2. Entonces, hasta acá. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro esta parte? ¿No está claro qué parte se perdieron? ¿Quién lo explique de vuelta? ¿Está muy rápido? ¿Muy lento? No sé. ¿Hasta acá se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Entonces, continuemos con el estado número 3. Esto era acá el inciso B. Coloquemos acá inciso B. Inciso B. Bueno, hagamos el estado número 3. ¿Qué tengo el estado número 3? Del estado número 3 tengo lo que es acá la calidad, nada más. Pero, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que el volumen específico es constante. El volumen específico de 3 va a ser igual al volumen específico de 2. Porque el volumen total es constante y la masa es constante. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Coloco que el volumen específico 3 es igual a qué? Al volumen específico número 2. Coloco esto acá. ¿Y esto de cuánto va a ser? ¿De cuánto era el volumen específico 2? 0,16, las unidades, metros cúbicos sobre kilogramos. Y coloco acá lo que es metros cúbicos sobre kilogramos. Perfecto. ¿Qué más tengo ahora? ¿Qué me decía acá el enunciado? Me decía, aparte que la calidad sea igual a 1. Entonces, la calidad 3 es igual a 1. Y coloco acá calidad 3 es igual a 1. Y cuando esto es 1, es vapor saturado. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Cómo defino o cómo saco lo que es la presión y la temperatura? Si tengo volumen específico y tengo la calidad. Esto lo avanzamos en la yuantía número 2. Veamos acá, a ver, termodinámica, antelo. No, rojas. Rojas. Y en la yuantía 2, ustedes recordan que explicamos esto. Y vimos este caso acá, ¿no? Cuando tengo volumen específico y tengo calidad, ¿qué debo hacer? Debo asumir que este volumen específico acá, como es vapor saturado, es igual que el vapor. Entro a tabla y saco acá lo que es la presión, la temperatura y la energía interna. Así que ustedes pueden ver, cada yuantía que vamos haciendo sirve para la siguiente yuantía, ¿no? No es que le enseñe por querer enseñar, es porque sí o sí entra o puede entrar. En este caso acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ingresar con el volumen específico, número 3. Y si quieren decirlo acá, coloquemos acá, esto más acá. Colocamos que el volumen específico acá es igual al volumen específico del vapor. Ya, así ya, si lo pueden entender mejor de esta manera. Coloquemos esto de color plomo, de color azul, y saquemos de tabla con ese volumen específico, lo que es la presión, lo que es también aparte la temperatura y energía interna. Bueno, entonces coloco acá que la presión del estado final va a ser igual a un lado. ¿Qué más coloco? Que la temperatura 3 va a ser igual a un resultado. Y aparte que la energía interna número 3 va a ser igual a la energía interna del vapor. ¿Por qué? Porque me encuentro en vapor saturado, ¿no? Entonces busquemos en tabla 0,16 con este valor de acá. Si voy a tabla 0,16. En esta columna acá, en toda esta columna, busquemos 0,16. Como pueden ver, tengo acá 0,32, 0,29. Y bueno, acá tengo lo más aproximado. ¿Cuál sería? El más aproximado a 0,16 sería 0,167. Sería este valor de acá. Entonces, a ver, lo que hagamos acá es capturar y lo colocamos en la diapositiva. Si ustedes entran en su tabla y buscan cierto valor, que sería este de acá, 0,16. ¿De cuánto va a ser la presión? La presión número 1, o perdón, la presión número 3 va a ser de cuánto? De 11,95. ¿De cuánto va a ser la temperatura 3? Va a ser de 186,91. ¿Y de cuánto va a ser la energía interna del vapor? Va a ser acá de 617,8. Entonces, estos valores de acá los saco en tabla. Y todo esto acá era, por si acaso, volumen específico del vapor. Ahí, ya. Acá colocamos si quieren volumen específico del vapor. Ya. Entonces, lo que hago es colocar, ¿de cuánto va a ser la presión 3? Va a ser de 11,95, ¿no? ¿De cuánto va a ser la temperatura 3? 186,91. 186,91. ¿Y de cuánto va a ser la energía interna del vapor? Energía interna del vapor va a ser del... 617,8. Entonces, coloco ahí 617,8. En la parte acá, 617,8. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Sobre kilogramos. Y las unidades de la presión, ¿qué va a ser? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esa unidad la voy a copiar y la ponemos en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago en esta parte de acá? A ver, pues un poco más grande. Esto por acá, hasta acá. ¿De cuánto sería la presión final? El inciso A me pedía la presión final. Entonces, ¿la presión final de cuánto va a ser? De 11,95. Y acá, si quieren ustedes especificarlo, colocan que están sacando de tabla de qué valor. Colocamos acá aproximadamente 0.167. Esto lo hacemos un poco más grande. Y con esta manera estoy especificando que estoy sacando de tabla con este valor de acá, que es muy cercano a este valor de acá. Solamente hay un décimo de más. Y este sería el inciso A. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro cómo sacamos? ¿Hasta acá? Todo claro. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es respondirme el inciso A y el inciso B. Pasemos al inciso C. ¿Qué me pide el inciso C? Me pide calcular el calor de amor. ¿Y cómo calculo el calor? El calor lo calculo con la primera ley de la termodinámica. Pero pasemos al inciso D. Me pide el trabajo. ¿Cómo calculo el trabajo? El trabajo lo calculo con esta formulita acá. Con esto acá, con esto acá, nada más. Entonces, para calcular el trabajo, ¿qué necesito? Necesito volumen total del estado final y el estado inicial. Y bueno, vuelvo acá arriba. ¿Será que el estado 1 puedo calcular el volumen total o no? Si tengo acá volumen específico y aparte tengo la masa que es 2,5. ¿Con qué fórmula encontraría volumen total? Con esta formulita acá. Entonces, esto lo copio en la parte de acá. Tamaño 20. Y lo coloco acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar los datos y obtengo el volumen total del estado inicial. ¿De cuánto era la masa? La masa era de 2,5 kilogramos, como se ve acá. 2,5 kilogramos. Voy a copiar. Lo coloco en la parte de acá. Multiplicado por el volumen específico. ¿De cuánto era el volumen específico número 1? Era de 0,00, 10 tanto metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, coloco acá. Y acá obtengo el volumen total inicial. Acá se va lo que es kilogramos. Acá se va lo que es kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda lo que es el volumen en metros cúbicos. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular cuánto le sale acá. ¿De cuánto le sale acá? ¿Alguien lo está calculando? ¿Ya calculó? 2,5025 por 10 a la menos 3. Perfecto. Por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, acá coloquemos esto. Por 10 a la menos 3. Las unidades serían metros cúbicos sobre kilogramos. Bueno, metros cúbicos, ¿no? Acá coloco lo que es metros cúbicos. Entonces, a ver. Este es 2,5025. Ya. Bueno, 2,50, ¿no? ¿5,50, 25? Sí. 5025. Ah, ya. 5025. Muy bien. Entonces, hasta acá, como pueden ver, solamente era formulita nada más. No había nada más que decir. Y ahora lo que hacemos es reemplazar la fórmula. Coloquemos acá, que es volumen iniciales, ¿no? A ver, esto acá, por acá. Y esto es volumen número 1. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a calcular lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, para este caso, coloco acá lo siguiente. Acá, coloquemos calculando el trabajo. Y esto, hagámoslo más grande. Calculando el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. Debo calcular el trabajo. Y para eso, ¿qué voy a decir? ¿Cuántos estados tengo acá? Tengo un estado número 1. Va a ir de 1 a 2 a presión constante. De 2 a 3 a volumen constante. Entonces, ¿cómo sería el trabajo realizado durante el proceso? Entonces, a eso coloco que el trabajo total es igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3, ¿no? Y entonces, lo que hago acá es economizar todo esto. Termina por acá esto. Saquemos la fórmula de esta yuvantía acá. ¿Dónde está? Trabajo, trabajo. Y es esto. Esto, voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Digo que el trabajo total va a ser igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3, ¿no? Y acá les pregunto, ¿existe trabajo de 1 a 2, no? ¿De 1 a 2 hubo un cambio de volumen o no hubo un cambio de volumen? Sí hubo, ¿no? Entonces, ¿existe trabajo de 1 a 2? Sí, existe. La pregunta sería la siguiente. ¿Será que existe un trabajo de expansión de 2 a 3? ¿De 2 a 3 hubo un cambio de volumen? ¿El volumen se pudo aumentar o pudo disminuir o no? No. ¿Y se acuerdan que les dije yo que existen solamente dos trabajos? Trabajo de expansión cuando ese se expande arriba y trabajo de compresión cuando este acá va a bajar hacia abajo. Como en este caso, el estado 2 a 3, no existió un cambio de volumen. El volumen permanece constante, ¿no? Por lo tanto, no existe trabajo de 2 a 3. Solamente existe trabajo de 1 a 2, ¿no? Y lo que hago acá sería lo siguiente. Coloco que el trabajo de 2 a 3 no existe, ¿no? Y para tal efecto, acá le coloco acá una flechita. No existe trabajo de 2 a 3, pero sí existe trabajo de 1 a 2. Entonces, acá lo que hago es trabajo total es igual a trabajo de 1 a 2. Y ahora, ¿qué hago acá? Reemplazo la formulita. ¿Qué formulita? La formulita de trabajo. ¿Cuál sería esa fórmula? Sería esta fórmula acá. Claramente, esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Bueno, eso por acá. Y ahora lo que hago es reemplazar las unidades y obtengo lo que es el trabajo realizado, ¿no? La presión, ¿de cuánto va a ser la presión? Les pregunto. La presión para reemplazar acá, ¿cuál voy a colocar? ¿La presión de 7.03 o coloco la presión de 11,95? ¿Cuál presión se debe colocar en la fórmula? ¿O en cuál presión hubo trabajo? De 7.03. Exactamente, de 7.03. Porque del 1 a 2 era a presión constante. El trabajo existía, ¿no? Así que la presión que voy a colocar es de 7.03, ¿no? Bueno, esta presión de acá la voy a copiar y la voy a colocar en la formulita. Perfecto, muy bien. Volumen 2 menos volumen 1. ¿De cuánto es el volumen 2? La pregunta es, el volumen 2 era de 0.4 metros cúbicos. Esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Esto no. Menos el volumen total del estado inicial. ¿De cuánto va a ser el volumen total del estado inicial? Eso va a ser de 2.5025 por 10 a la menos 3. Así que coloco esto acá. 10 a la menos 3. Y ahora lo que hago es colocar las unidades. ¿Acá qué sería? Sería metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá, si quieren decirlo, coloquemos esto por acá, esto más o menos por acá. Y bueno, este factor de conversión, como pueden ver, tiene unidades, ¿no? ¿Cuáles son sus unidades? Se los puse en la parte de acá. Tiene todas estas unidades para que aprendan más o menos. Entonces, lo que hago acá es lo reemplazo en la parte de acá. Y ahora, todo eso subimos más arriba, ¿no? Y, por favor, acá, ¿qué es lo que hacemos? Si ustedes meten por su calculadora, ¿por qué les decía que siempre no olviden multiplicar 10 a la cuarta? Acá veamos, ¿eh? Acá kilogramos fuerza, ¿con qué se va? Se va con kilogramos fuerza. Se va con esta de acá. Kilogramos fuerza. Ahora, ¿qué más? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados de acá. ¿Se va a ir con qué? Se va a ir con los centímetros cuadrados de acá. Ahora, los metros cúbicos. Tengo acá metros cuadrados por metro. Sería metros cúbicos. Esos metros cúbicos, ¿con qué se va a ir? Este metro cúbico de acá se va a ir con los metros cúbicos de acá. Acá tengo metro cuadrado por metro. Sería metros cúbicos. ¿Y qué unidad me va a quedar? Me va a quedar la unidad de kilocalorías, ¿no? Como pueden ver. Entonces, el trabajo total realizado o efectuado de cuánto va a ser. Si ustedes lo meten a su calculadora, ¿cuánto les sale esto, por favor? Alguien lo está calculando, ya lo calculó. ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto les sale? Ya calcula, ¿cuánto les sale? Bien, sale 65,4427. Perfecto. Coloquemos ahí. 65,4427. 44,27. Entonces, esa unidad sería en kilocalorías, ¿no? Coloco acá kilocalorías. Este es el inciso, ¿qué inciso haría? Sería el inciso D, creo, ¿no? El trabajo era inciso D. Entonces, lo que hago acá es colocar, ¿no? El inciso D va a ser esto acá, ¿ya? Colocamos acá inciso D, ¿no? Inciso D. Ahora pasamos a lo último. ¿Qué es lo último? Lo último que quedaría solamente sería calcular el calor. ¿Cómo calculo el calor? El calor lo calculo aplicando la primera ley de la termodinámica. Entonces, lo que hago acá es aplicar la primera ley de la termodinámica. Coloco acá primera ley. La primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. ¿Cuál sería? Sería esta formulita acá. Calor menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total. Entonces, lo que hago acá es reemplazar en esta parte acá, esta fórmula. El trabajo está con signo negativo. ¿Cómo pasaría al otro lado? Pasaría con signo positivo. Entonces, acá sería calores igual a más trabajo. Ahora, esta energía interna total, ¿cómo sería? Sería la masa multiplicada por la variación de energía interna. Energía interna final, el estado final, 3, menos energía interna inicial. El estado inicial sería el estado número 1. Y ese es el trabajo total, por ese caso. Así que, es el trabajo total. Acá lo colocamos en la parte de acá. Y ahora solamente reemplazamos los datos y obtenemos lo que es el calor de agua. Entonces, a todo esto acá, ¿qué es lo que sigue? La masa, ¿cuánto va a ser? 2,5 kilogramos. Energía interna número 3. Energía interna número 3, 617,8 kilocalorías sobre kilogramos. Menos energía interna número 1, ¿de cuánto era? Energía interna número 1 va a ser de un cierto valor. Acá en el energía interna número 1 va a ser de 15,425. Entonces, esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. Esto es kilocalorías sobre kilogramos. Trabajo total de cuánto va a ser. 65,4427 kilocalorías. De acá, ¿qué se ve? De acá se va kilocalor. Kilogramos con kilogramos me quedan kilocalorías. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular. ¿Cuánto sale acá lo que es el calor total? Acá se va. Y me queda que el calor es igual a un cierto valor. Y eso, ¿cuánto sale, por favor? Si con eso vamos a concluir. Lo pueden hacer en los comentarios. Y eso es el inciso E o el inciso C. Este es el inciso C. ¿Cuánto le sale, por favor? Muy bien. Le sale 1,571,3827. Entonces, este valor de acá lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte de acá. Las unidades de todo esto es kilocalorías, ¿no? Entonces, con esto hemos concluido lo que es este modelo examen. ¿Qué es lo que me falta? El diarama PB y el diarama TB, nada más. Y ese inciso C. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este modelo acá? Con esto vamos a concluir lo que es la ayudantía, ¿no?